Nuestra estrategia, nuestra estrategia para alcanzar a otros, para llevar a cabo la iglesia en casa. Primera de Corintios 9, 22 al 23 dice, a todos me he hecho de todos, para que de todos modos salve a algunos, y esto hago por causa del Evangelio. ¿A quiénes estamos tratando de alcanzar? Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer. En otra versión dice, trato de acomodarme en lo posible a las personas, para que me dejen hablarles de Cristo, para que sean salvos. Entonces, tenemos que definir primeramente a quienes estamos tratando de alcanzar, para poder definir una estrategia efectiva. Entonces, escriban en sus manuales allí, estamos tratando de alcanzar a, y allí puedes poner toda mi familia. Por ejemplo, hay quienes han aplicado esta estrategia, porque tienen una familia muy grande, y entonces hacen evangelismo de manera relacional. Entonces, van con un pariente y otro y otro, y establecen iglesias en cada casa de sus, en cada casa de sus parientes. Pero es importante, primero, que puedan describir o definir a quienes están tratando de alcanzarla. Entonces, la misma estrategia es la misma estrategia para alcanzar a la familia, no funciona para alcanzar a los vecinos, a los compañeros en el trabajo, a presos en una cárcel, niños en un orfanatorio, ancianos en un asilo. Entonces, aquí usted puede ver en su manual, dos rayas y un espacio en blanco, ese espacio en blanco es para que usted lo llene. En este caso, yo que no soy de aquí, que vengo de otro lado, mi familia está muy lejos. Entonces, mi estrategia es para alcanzar a los vecinos, a nuestros vecinos que tenemos alrededor. Entonces, yo tengo que establecer un patrón general o una particularidad generalizada. Obviamente, no todos son así de los que nos rodean. Empezando, en este caso, por el señor vecino. ¿Cómo es el señor vecino de esta área? ¿Cómo es la señora vecina de esta área? Y definir los rasgos generales de cada uno. En mi caso, yo he aplicado esto dentro de la cárcel y tengo muy bien definido cuáles son las características del preso en general. Hay muchos tipos de presos, pero hay algo que tienen en común todos. Y de la familia del preso, porque eso es el ministerio que Dios me ha dado. Ir y disipular y llevar el Evangelio a las cárceles. Pero ya que estoy en mi casa, hace ocho años Dios me mandó a empezar la iglesia en mi casa para poder multiplicarnos y entonces poder tener lugares en toda la ciudad para que las familias puedan ser atendidas, para que las familias puedan tener un lugar donde no se sientan rechazadas porque el hijo o el esposo o el pariente están presos. Aquí los recibimos con mucho cariño, aparte de que les ayudamos en todo lo que podemos en sus necesidades básicas de alimentación, vestido, todo lo que se puede. Porque para eso estamos, para eso existimos también. Bien, entonces usted tiene que definir aquí claramente cuáles son las características. Si los vecinos que les rodean son de clase media, de clase alta, de clase media alta, de clase baja. Si hay muchos alcohólicos o muchos drogadictos. En la iglesia del Nuevo Testamento, ningún creyente pasó necesidad. Los fondos eran distribuidos sobre las personas que tenían necesidad y el mundo veía cómo ellos mismos cuidaban de sí. De acuerdo a lo que es la verdadera religión, según el libro de Santiago, no es la reestructuración del local lo que le da la gloria a Dios, sino más bien es acordarse de la viuda y el huérfano. Somos las manos de Jesús para este mundo pobre y herido. ¿Será que si vamos a ser el cuerpo de Cristo? ¿Será que si vamos a ser un lugar donde nos cuidamos mutuamente? ¿Será que si vamos a suplirnos las necesidades mutuamente? Y la bendición es porque tenemos pocos gastos y un verdadero compromiso para dar. Le damos a las personas porque tenemos colaboradores que aportan agresivamente para que suplamos las necesidades y podamos suplir las necesidades humanas de una manera. He estado plantando iglesias en casas, iglesias pequeñas en el centro de Texas desde hace unos, digamos, 13 años. Y hemos empezado en esta área, básicamente que con la economía misma de esa iglesia pequeña. Gene Malone comenzó este trabajo de iglesia en las casas por su posición en cuanto al tema de las finanzas. Y yo era parte del liderazgo de una iglesia de más de mil miembros que manejaba un presupuesto de más de un millón de dólares al año. La mayoría de ese dinero estaba destinado a locales y salarios y no quedaba suficiente dinero para más nada. Ayudar a las personas y o a la plantación de iglesias y misiones. Y entonces le dije al Señor, Hay algo que no anda bien en este cuadro. ¿Qué es lo que está pasando? Sentí que el Señor me dijo que volviera a leer el Nuevo Testamento, especialmente el Libro de los Hechos. Y entonces comencé a ver que las cosas aquí y allá tenían un enfoque diferente y que mi atención estaba dirigida a una manera entonces en hacer la iglesia que beneficiará al reino y a nuestra ciudad. Cientos de cristianos en Collins de Texas han redirigido más de un millón de dólares a misiones y benevolencia. Su meta es poder hacer esto cada año. El mundo nunca más será el mismo cuando la iglesia comienza realmente a utilizar los recursos del reino para atraer a las personas. Porque no mantiene ningún costo de inmueble, pago de personal, ni ningún presupuesto excesivo. La gente ofrenda cantidades significativas de dinero y nos permite hacer un gran número de cosas. Se siente como que tenemos el poder de una iglesia grande. Entonces, hay cinco círculos de compromisos en los que nosotros tenemos que movernos. Bueno, son cuatro porque el quinto pues es no hay ningún compromiso. El propósito de la iglesia en casa es dirigir a la gente hacia el centro del círculo a través de un compromiso espiritual personal. Pienso que la iglesia en los hogares es el mejor vehículo para mover el reino de Dios alrededor del mundo, porque es fluido. Tengo gran pasión para ver este movimiento por todas partes, ya que es sencillo. No está destinado a una zona en particular, sino que está en donde tú estás, porque tú y yo somos la iglesia. Si estás en Pensilvania, la iglesia está allí. Si vas al trabajo, la iglesia está allí. Si vas a Florida, la iglesia está en la Florida. Donde quiera que estés, allí está la iglesia. Y ese es el reino que se está moviendo donde quiera que vamos, porque somos la iglesia. El movimiento de iglesia en las casas ya no tiene nada que ver más con sacar a los pecadores de su zona de comodidad para sentarlos en las bancas. Sino más bien, tiene que ver con ir donde están los perdidos y compartir el amor de Cristo. Cuando se planta una nueva iglesia, se alcanzan nuevos sitios donde están las personas. Nuevas áreas, nuevas comunidades, nuevos círculos de influencia, lo que permite que la fe pase en todo momento. Se expanda y se expanda y continúe expandiéndose hacia afuera. La iglesia en los hogares está alcanzando el otro extremo. Nuestra gente está yendo a los sitios en donde están los bares y los mercados libres. Yo solía decirle a las personas, visiten mi iglesia, vengan a nuestras reuniones y con esto pensaba que estaba haciendo la obra de Dios. Que estaba agradando por traer personas a la iglesia. Pero me di cuenta que Dios no me llamó para que trajese personas a la iglesia, sino que me llamó para que los enviara a hacer la obra del ministerio. Todas estas personas tienen un círculo de influencia y cabe mencionar que esto no tiene que ver con que estas personas traigan gente a mi iglesia en casa. Pero si así sucediera, no sería malo. Esta estrategia tiene que ver con que la gente que se reúne en dichas iglesias pueda llevar su fe a otros sitios. Específicamente, reforzamos cuatro áreas básicas de compromiso. Tenemos a la gente que nos rodea. Ahora de cuenta estamos hablando de un barrio, de una colonia, de una zona donde viven, allí donde usted vive, que viven unas 10 mil personas. Esa es la comunidad. ¿Qué es lo que se va a hacer? Evangelizarlos. Evangelizarlos para qué? Para que vengan a una reunión. Esos pasan de ser gente extraña a ser gente que nos visitó por lo menos una vez. Eso es lo que se conoce como la multitud. De esa multitud, de los que vienen, y vaya que vienen muchos pero ya no vuelven por una causa u otra, pero esos que vienen tenemos que desafiarlos para que pasen de la multitud a la congregación, por medio del bautismo en agua. Que sean miembros de la iglesia que asistan regularmente y a ellos queremos disipularlos. Empiezan a tomar cursos. Ya están en el tercer grupo. El primer grupo es la comunidad que nos rodea. El segundo grupo es los que se congregan pero no se comprometen. El tercer grupo es los que se han bautizado y están tomando los cursos. El cuarto grupo es el grupo de compromiso. Y a ellos lo que queremos hacer es que empiecen a servir. Que empiecen a integrarse a un ministerio, obvio, practicando los hábitos del discipulado, para que ellos lleguen a su vez a ser líderes y después ellos salgan a la multitud, a la comunidad, a repetir el proceso. El primero, que es este compromiso que estamos desafiándole a hacer, es el pacto de compromiso. Este es un compromiso a Jesucristo y a la iglesia en casa. Al finalizar, en la cuarta sesión, le vamos a desafiar a que haga un compromiso voluntario usted con Dios. Pero el compromiso es con la iglesia en su casa o la iglesia a donde usted asiste ya. Efesios 2.19 dice, así que ya no son extranjeros de admeredizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Romanos 12.4 y 5 dice, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. El segundo compromiso que vamos a hacer el siguiente mes, es un pacto a la madurez. Este es un compromiso a hacer todo lo necesario para crecer espiritualmente. Segunda de Pedro 3.18 dice, antes bien, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En este pacto, en el mes que entra que vamos a ver el seminario del nivel 2, usted va a aprender cómo leer, cómo estudiar, cómo memorizar, cómo llevar un tiempo devocional. Y usted va a hacer el compromiso de crecer espiritualmente practicando los cuatro hábitos indispensables para llegar a ser un discípulo de Cristo. El tercer pacto, es el pacto al ministerio, ese es el nivel 3. Este es un compromiso a usar los dones y habilidades dados por Dios para servir a Dios y a otros. En primera de Pedro 4 dice, cada uno según el don que ha recibido, minístrelo a otros, es nuestra responsabilidad servir a otros. Primera de Corintios 12.5.27 dice, y hay diversidad de ministerios, ustedes pues en el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Este tercer pacto que va a ser en abril es para servir, para que una vez que descubra su ministerio y sus dones, los empiece a ejercitar sirviendo a los necesitados y sirviendo en la iglesia. Y el cuarto pacto, que es el que se va a hacer en mayo, que es en el nivel 4, es el pacto a las misiones. Este es un compromiso a compartir las buenas nuevas a otros. Hechos 1.8 dice, y me serán testigos hasta lo último de la tierra. Primera de Pedro 3.15 dice, y estén siempre preparados para presentar defensa con macedadumbre y reverencia ante todo aquel que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Este pacto es para que usted aprenda a evangelizar, a testificar, aprenda cómo llevar a otros a Cristo y se comprometa a evangelizarlos y a hacer esta labor de una manera intencionada, de una manera programada, planeada y de una manera espontánea también. Ahora, ¿por qué tenemos estos compromisos? ¿Sabe por qué? Porque nos convertimos en lo que nos comprometemos. Mientras usted no se comprometa, usted no va a realizar nada. Porque es el compromiso lo que define lo que somos, lo que define quiénes somos. Por eso Jesús les decía, si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Él siempre lo llevaba a un compromiso, a una dedicación, a una entrega. Ahora, ¿cuál es la estrategia de la iglesia en casa? En Hechos 5.42 encontramos allí una estrategia. Y sea que se haga esto en el hospital, o en la cárcel, o en la casa, o con los jóvenes, o con los vecinos, esta estrategia, que es un acróstico, estrategia, y vamos a ir cada letra E, S, T, R, A, T, E, G, I, A, vamos a ir desglosándolo y vamos de ahí ir sacando cuál es la estrategia que, en general, debemos aplicar dependiendo del tipo de personas a quienes estamos tratando de alcanzar. Pero independientemente del tipo de gente que tiene necesidades diferentes, y esto se aplica dependiendo la necesidad particular de cada grupo, ninguna iglesia puede alcanzar a todos los grupos, a los ancianos, a los jóvenes. Cada uno atrae como es uno. Por ejemplo, yo tengo cuatro niños, y los cuatro niños son menores. Entonces, cuando estaban chiquitos, nosotros atraíamos parejas con niños chiquitos, porque ellos quieren saber cómo hacemos para educar a nuestros hijos, para sostener nuestras vidas, para guiar nuestro matrimonio. Entonces, de acuerdo con ustedes, es el tipo de persona que va a atraer. Entonces, el primer principio. Empezamos con la E de estrategia. Elaboramos reuniones para nuevos. En 1 Corintios 9, 19 al 23, aquí dice que tenemos que alcanzar a los nuevos. De hecho, cuando vamos a evangelizar casa por casa, una pregunta que se les hace es, ¿Usted asiste a una iglesia allá? ¿Usted pertenece? Sí, yo voy a... Ah, ok. Muchas gracias. Y simplemente le damos algún folleto o algo. Jesús está tratando de retomar su iglesia. Pienso que está dando nuevo control al hombre. 500 años atrás, como sabemos, Dios devolvió la Biblia a personas comunes. Alguien ha dicho recientemente que han sido 500 años en la segunda reforma, en tal sentido que Dios ahora está retornando a la iglesia a personas comunes. Entonces, ¿qué era lo grandioso acerca de la forma de cómo se desarrollaba la iglesia en el Nuevo Testamento? Dios ha estado derramando nueva luz sobre las Escrituras y está dando franca revelación a su pueblo. Bíblicamente, esto tiene que ver con un estilo de vida, que es el estilo de vida de Jesús, que está ejemplificado en las actividades que no encuentro dentro de los locales de la iglesia. En Hechos 2, 42 al 47, encontramos una iglesia que funciona sobre dos niveles. El nivel más grande es básicamente el correspondiente al modelo de ciudad, donde todos se reúnen y exaltan al nombre de Cristo. En esta clase de ciudad, Jerusalén, por ejemplo, encontramos un tipo de enseñanza apostólica, de unidad, gente que viene a Cristo, emotividad, pero por otro lado entonces vemos el modelo pequeño, el cual llamamos de casa en casa, donde las personas hacen cosas que no podrían hacer en un local o edificio más grande, lo cual les resultaría casi imposible. Mientras Dios permita a la gente ser la iglesia 24 horas al día, Él claramente está dando varias razones por las que Él quería que las cosas fueran sencillas desde el principio. La iglesia en los hogares son un estilo de vida. La realidad de estas iglesias es la idea de que Cristo habita en medio de las personas. Todo empieza con el concepto de que cuando dos o tres se reúnen en su nombre, es allí que Él está en medio de ellos, y literalmente invade cada aspecto de nuestras vidas. La iglesia en los hogares es una forma de vida. Pienso que el corazón del hombre fue creado para poder relacionarse. El corazón humano es creado para la autenticidad y anhela ser valorado. El ministerio de iglesias en casas provee esto. Cuando te acercas a una familia como esta, la cosa más grande es que estoy lo suficientemente cerca para conocer tu vida. Y si algo te afecta, solo porque yo conozco tu vida, también me afecta a mí porque formo parte de tu vida. Y la belleza de esto es que la Biblia dice que yo soy el guarda de mi hermano, y esto hace que yo pueda satisfacer tu necesidad. La iglesia está donde vamos, es lo que somos y quienes somos cuando estamos reunidos. Dios lo determinó de esa manera para que en el corazón de los hombres existiera una verdadera relación. El mundo no puede sentir ese deseo. Tiene que ser la iglesia y es por medio de las relaciones que esto solo puede suceder entre un grupo pequeño de personas quienes comparten sus vidas juntos. Dios está dotando a la gente para que hagan cosas que nunca antes habían hecho. Y la parte real de eso es tener una iglesia que no parezca una iglesia, donde la gente no está sentada en filas escuchando constantemente. Estamos recapacitando, reciclando toda una nueva generación de creyentes. En muchas iglesias tradicionales, los cristianos asisten una vez por semana para aprender de una sola persona. No traen nada consigo. El resto del cuerpo de creyentes se vuelven inactivos. Cuando estamos con creyentes, la mayoría del tiempo lo que hacemos es conversar. Esto no tiene que ver con la autoridad que puedo hacer cuando enseñamos. Tampoco tiene que ver con que yo te diga, así es como tienes que hacerlo, sino más bien, así es como yo veo las cosas. Y luego alguien más dice, eso mismo es, de manera de poder llegar a un consenso. Primera de Juan dice, no necesitamos a nadie que nos enseñe, porque el Espíritu es quien nos enseñará. El Nuevo Testamento describe la iglesia como un lugar donde todos se necesitan mutuamente. Los cristianos tienen talentos en maneras diferentes, y el lugar de reunión de la iglesia es donde cada miembro contribuye. Cuando nos reunimos, cada uno tiene una palabra de instrucción, una revelación, una lengua o interpretación. Todo esto debe ser hecho para el fortalecimiento de la iglesia. La gente lleva mejor el mensaje estando en una iglesia en donde todos están comprometidos. El apóstol Pablo habla acerca del sacerdocio de todos los creyentes. Hubo un tiempo donde las grandes multitudes venían y donde los grandes predicadores como Billy Graham, Reinhard Bonkin, estaban en la palestra. Siempre esperábamos que eso sucediera, y orábamos para que ellos hicieran la obra, y pensábamos que algún día ellos alcanzarían a toda la nación. Pero esto no sucedió así. Personalmente creo que habrá otro tiempo, cuando tengamos un ejército de Billy Graham, de Reinhard Bonkin, y este es el tiempo por el cual estoy creyendo, el del movimiento de iglesias en los hogares. Este sentir va a desatar un gran movimiento de personas al ministerio, y cuando tengamos un ejército de personas, vamos a poder alcanzar los confines de la tierra. Es absolutamente esencial que los últimos serán los primeros, y que estos también pueden fundar iglesias. Necesitamos pastores, necesitamos personas que tengan un enfoque para poder equipar a los que nos siguen. Necesitamos de todos esos roles apostólicos, evangelistas, etc. Pero el rol en sí es de poder entrenar a la gente para que entienda cómo tiene que ser la iglesia, cómo hacer la iglesia y cómo reproducirla. Y son las personas en sí, como un cuerpo colectivo, las responsables de fundar nuevas iglesias. La iglesia es mucho más que tener simples reuniones. El trabajo del reino no es asignado a un grupo de profesionales solamente. Wolfgang Simpsons es un especialista en el área de crecimiento de la iglesia. Sé cómo analizar y observar las estadísticas. Hemos celebrado el trabajo realizado por John Kichow, Bill Haybott, también el de Rick Warren y así el de otros. Es la clase de modelo de crecimiento de iglesia de quizás unas 10.000 a 11.000 personas en un año. Esto es 12.000 personas al año siguiente. El cual es un buen crecimiento, pero luego miramos una iglesia en un hogar con unas 9 personas, y típicamente por medio de su estilo de vida se duplican a 18, luego a unas 36 y así sucesivamente. ¿Y saben qué? Básicamente crece 10 veces más rápido que el movimiento más rápido de iglesias que actualmente existe. De esos mismos que hemos leído en revista y que hemos visto por televisión. Tenemos algo que es 10 veces más explosivo. Ni el evangelio llegará hasta los confines de la tierra, ni tampoco terminaremos la tarea asignada a la iglesia, a menos que tengamos las habilidades y los corazones que puedan reproducirse para hacer avanzar las cosas. Las iglesias en los hogares pueden multiplicarse extremadamente rápido porque pasan varias barreras que normalmente desaceleran el proceso de multiplicación de la iglesia. Le toma de 1 a 2 millones de dólares a la iglesia madre de cualquier denominación comenzar una nueva obra o iglesia. Ahora esto incluye la propiedad. Y el promedio de la iglesia que fue plantada, si llega a multiplicarse a lo sumo, lo hará de la mejor forma cada 2 a 5 años. Y la mayoría de las iglesias plantadas no se multiplican y punto. Porque siempre tienen que ver con traer gente. Una vez más es la atracción de intentar de ser autosostenible. Esto quiere decir poder pagar nuestros salarios y también nuestros locales y luego lo que sobre poder hacer la parte que le toca al ministerio y las misiones. Pero en los últimos años hemos comenzado a darnos cuenta que si realmente vamos a impactar las naciones del mundo y vamos a multiplicarnos de la forma que Dios quiere que lo hagamos, debemos hacerlo de una manera mucho más sencilla para poder establecer los 5 ministerios. Gente creciendo de 4 a 5 años en cualquier forma de entrenamiento bíblico antes de que ellos puedan liderar o guiar cualquier persona. Necesitamos que este crecimiento espontáneo multiplicativo se produzca de manera que cuando comencemos a tener esos sueños podamos volver a la forma sencilla de mirar las cosas y de que por supuesto nos demos cuenta que si encaja con la manera en que la iglesia primitiva operaba. Las iglesias no necesitan líderes profesionales para que puedan multiplicarse. Tampoco necesitan de músicos profesionales. Cualquier cosa que desacelere potencialmente el ritmo de la multiplicación de la iglesia necesita ser evaluado conforme a las escrituras. Las cosas sencillas se reproducen, pero las complejas no funcionan. Mientras más complejo será menor la manera en que pueda desarrollarse y reproducirse algo. Mientras más simplificadas sean las cosas será mucho mejor. Lo sencillo no tiene que ver con la simplicidad. Solo porque algo es sencillo no quiere decir que no tenga bases profundas. La mayoría de las cosas más sólidas en la vida son las sencillas. Estas barreras tradicionales fueron constituidas con buenas intenciones. El deseo de los cristianos es hacer las cosas bien para Dios, pero tal como lo señaló Jesús en la parábola de la semilla que crece. El reino tiene que crecer por sí mismo porque es orgánico. Si hacemos una pequeña prueba, y no intenten hacer esto en casa, tomamos dos elefantes y los encerramos en un cuarto por dos años, el resultado será que saldrán tres elefantes. Pero si ahora tomamos dos conejos y los encerramos en un cuarto por dos años, las estadísticas revelan una cifra de 476 millones, lo que absolutamente no tiene nada que ver con las misiones a nivel mundial, ¿no es así? Imaginemos entonces un movimiento multiplicativo de conejos que es viral, que está creciendo cada día, que no se reúne en santuarios sagrados, sino que Dios es quien hace que el lugar sea santo cuando Él se mueve en medio de las masas. Se mueve en mi vida, se mueve en tu vida, se mueve en los hogares, en los parques, en los medios de transporte, en todos los lugares donde se encuentran las personas. Es allí donde solía estar Jesús, y es allí donde la iglesia también estaba presente. Entonces, elaboramos reuniones para nuevos, que sean entendibles, pues que la gente entienda lo que se canta, entienda lo que se habla, no usamos un lenguaje así muy florido, muy religioso, sino que tratamos de que sea un ambiente de hogar, con la Biblia, con Cristo, por supuesto, pero tratando de interpretarles los términos que sabemos que no van a entender. No hablamos aquí de que la epístola tal, no decimos la carta que escribió Pablo, porque no entienden muchos términos del lenguaje bíblico. Entonces, tenemos que traducirlo y hacerlo sencillo para los nuevos, para que entiendan. Segundo, la S de estrategia. E, elaboramos reuniones para nuevos, pensando en que la gente no sabe nada, no damos por hecho nada, lo hacemos todo tan claro que lo puedan entender. La S, servimos a la gente. Hebreos 13, 7 nos lo dice. La servimos, buscamos a la gente para servirla, no para servirnos de la gente, no para sacar provecho de ellas. Procuramos que la gente sepa que si le estamos invitando, no es porque queremos sacar algún beneficio de ellos, es porque queremos servirles en sus necesidades espirituales, necesidades emocionales y necesidades físicas y materiales. También, que la gente sepa que nuestro anhelo es servirle. Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Entonces, el servicio tiene que ser una estrategia. Y se sirven las necesidades. Los jóvenes no tienen las mismas necesidades que los ancianos, ni que los niños. Aquí es donde entra el cómo vamos a servir, dependiendo del perfil de las personas a quienes estamos tratando de alcanzar. Si yo le doy a un joven un curso de cómo criar a sus hijos, no le va a servir de nada. Pero si le doy a un matrimonio, un curso, y que tiene hijos, de cómo criar a sus hijos, le va a ser muy útil. En cambio, a un joven hay que enseñarle cosas que le sean útiles a ellos, cómo luchar contra la ansiedad, contra la presión, cómo evitar caer en el alcohol, etc. Otros temas diferentes es el tipo de servicio. Entonces, E, elaboramos reuniones para nuevos. S, servimos a la gente. T, tenemos propósitos bien definidos. Mateo 28, 19 y 20. Ahí están nuestros cinco propósitos. Adoración, comunión, discipulado, ministerio y evangelismo. En ese orden, adoración, comunión, discipulado, evangelismo, perdón, ministerio y evangelismo. Traemos a la gente para que adore a Dios, para que aprenda a adorar a las reuniones. Sin embargo, los llevamos a la comunión por medio del bautismo, del compromiso, de congregarse, de empezar a leer su Biblia. Luego, los llevamos al discipulado, los entrenamos, les enseñamos todo lo que enseñó Cristo. Luego, los involucramos en el ministerio, que descubran su ministerio y sus dones y los apliquen. Y luego, los enseñamos a evangelizar para que salgan y repitan el proceso. Y entonces, nos reproduzcamos. Los propósitos son esos. No han cambiado desde hace dos mil años que los estableció Jesús. Y no van a cambiar porque es algo ya definido. Entonces, E, elaboramos ordenes para nuevos. S, servimos a la gente. T, tenemos propósitos bien definidos. R, vamos en estrategia E, S, T, R, recurrimos a una estructura simple. Lucas 5, 37, nos lo habla Cristo. Una estructura simple. Aquí no hay que obispo y superobispo y archiobispo y merobispo y megapastor y pastor quien sabe que y pastor quien sabe que y que es superintendente y superatendente. O sea, no hay cargos, no hay puestos. Todos somos hermanos. De hecho, hay una estructura de dos. Hermanos mayores, hermanos menores. Como en una casa, los hermanos mayores ayudan con los hermanos menores. Esto se puede traducir así, pastores y ministros. Administradores, que eso es lo que es un pastor, y el ministro en preparación. O sea, los líderes son siervos de la gente y la gente está siendo preparada para llegar a ser líder. Es una estructura muy simple. El pastor es Jesucristo. Él es el príncipe de los pastores. Y los líderes, un grupo de uno, dos, o tres, o cinco, como en el Nuevo Testamento, son los que gobiernan o los que tratan los asuntos de la iglesia o las iglesias en casa. Entonces, E, elaboramos reuniones para nuevos. S, servimos a la gente. T, tenemos propósitos bien definidos. R, recurrimos a una estructura simple. A, es trá. Aceptamos a todos tal como son. Romanos 15, 7. Si alguien viene con el pelo largo, con aretes, si viene pintado, si viene en short. ¿Cómo venga? En una casa se recibe a la gente. No les decimos ni cómo vestir, ni qué usar, ni qué usar, porque ahí está el Espíritu Santo que les va a redarguir para que tengan una vida decorosa. O sea, no rechazamos a nadie, ni a adictos, ni a alcohólicos, ni a homosexuales, ni punks, ni nada de a nadie. Aceptamos a todos tal y como son. Obviamente, como Dios, amamos al pecador, pero aborrecemos el pecado. Y les enseñamos lo que Dios quiere para sus vidas y les animamos a que se arrepientan, a que cambien, a que dejen esa manera de vivir que únicamente los destruye y les hace daño. Y entonces es que viene la transformación. Pero ¿cómo es posible que alguien que ande con un montón de aretes, con el pelo largo y haciendo cosas malas, se puede arrepentir si no se le acepta? Tenemos que aceptarlos tal y como son. Y es la palabra de Dios, la enseñanza, la que va a ir haciendo la transformación y el cambio. Hemos visto y tenemos testimonios maravillosos de drogadictos, alcohólicos, homosexuales, punks, asesinos, secuestradores, lesbianas, ladrones, que hoy son santos que sirven al Señor Jesucristo con todo su corazón. ¿Por qué? Porque alguien los aceptó, porque alguien los amó, porque alguien no le importó su pecado y lo vio como una persona necesitada, un alcohólico, un adicto a las drogas, simplemente está pidiendo a gritos, ayúdenme, aquí estoy. Los aceptamos tal y como son, tal y como lo hizo Jesús, tal y como Jesús le aceptó a usted. Los aceptó tal y como estábamos, pero nos fue transformando, lavando, hasta que nos hizo ser a su imagen y estamos en proceso de ser a semejanza de él. Ahora vamos con la T, Estrat. Tenemos un plan de crecimiento, Efesios 4, 3 al 15. Este es el plan, el nivel 1 hasta el nivel 4. Ese es nuestro plan. Claro, este plan no es únicamente de una vez cada mes. No, este plan implica, usted está tomando esto hoy y va a ser un compromiso. Entonces debe empezar a estudiar la Biblia y para eso tenemos unos cursos audiovisuales que se llaman Enseñando a Jesucristo y son 12 módulos. y dos veces por semana hay clases, las damos en línea también y están en la página. Usted puede descargar todos los videos, los cuadernillos para trabajar con eso y de esa forma usted va nutriéndose, nutriéndose, porque usted tiene que estar ocupado en algo. Cada una de esas clases tiene una tarea práctica para ejercitar, tiene un cuestionario que tiene que resolver y un versículo que tiene que memorizar. Al final de un año usted se habrá aprendido 72 versículos y habrá resuelto 72 cuestionarios y tendrá unos cimientos en la enseñanza de Jesucristo, en los mandamientos de Cristo, sólido, en una doctrina sana, enseñada por Jesús y no por los hombres. Tenemos un plan de crecimiento, pero esto implica llevar esas enseñanzas a la práctica y por eso son estos cuatro niveles. Ahora vamos con la E, Estraté, Estraté. La E es enseñamos sobre el comportamiento. Nos interesa más la conducta de un hombre que su teología, por eso es que no profundizamos demasiado en hebreo, en griego y en cuestiones doctrinales. Si a usted le gusta el hebreo y el griego, estúdielo. Es muy bien que lo haga, le recomendamos que lo haga. Si usted quiere hacer estudios sobre el tabernáculo y sobre otros temas profundos, hágalo, pero no se lo imponga a otros. Eso hágalo de manera personal, no lo haga de una forma que tiene que ser obligatorio para todos, porque Dios está más interesado en lo que usted hace que en lo que usted sabe. Jesucristo dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. No dijo el que cree o el que sabe. Muchos saben la voluntad de Dios, pero no la hacen. Y Dios está más interesado en que usted la haga, aunque no la entienda, porque la obediencia está por encima de todo lo que Dios quiere en nuestras vidas. Entonces, tenemos que enfocarnos en la conducta, que los esposos sean amorosos, comprensivos con sus esposas, que las esposas sean sujetas, respetuosas con sus maridos, que los hijos sean obedientes, que sean disciplinados, que los empleados sean puntuales, honestos, que sean responsables, que en todo, como dice Pablo, adornemos la sana doctrina. Nuestra conducta es más importante para Dios que nuestra teología. Por eso es que nos enfocamos más en la conducta. Entonces, vamos estratega, vamos en la G, ganamos a los no creyentes. Cuando vamos de casa en casa, si las personas ya se congregan en algún lado, no las evangelizamos. Procuramos trabajar con gente que no conoce a Cristo. ¿Por qué? Porque si ya están yendo a otro grupo, pertenecen a una iglesia, a una denominación, hablo de las cristianas, porque si está en una secta, pues claro que le vamos a ver de Cristo. Pero si va a alguna iglesia cristiana, entonces no lo evangelizamos. Y tratamos de alcanzar a aquellos que no tienen iglesia, que no asisten a ningún lado. Cuando alguien de otra iglesia viene, leemos la cartilla, como se dice, mira, ¿sabes qué? Si tú estás en otra iglesia, lo más correcto es que sigas allá. Y si vienes acá, por favor, sal bien de allí. No salgas peleando, porque si tú sales de una división, vas a crear otra división aquí. Y si sales bien, es para que, no para que estés aquí por el resto de tu vida, es para que seas entrenado, capacitado, para que luego tú abras una iglesia en tu casa. Hace años, una persona vino con su familia, muy amable, muy lindo, me dijo que se quería congregar aquí, porque me conocía de años. Yo le dije, con mucho gusto, pero el plan es este. Tenemos una estrategia. Y él me dijo, abiertamente me dijo, no, es que yo, la verdad, yo no sirvo para esto. Yo no tengo planes de, ni de servir a Dios, y mucho menos de establecer una iglesia en mi casa. Yo nada más quiero un lugar donde yo reciba alimento espiritual. Le dije, entonces, este no es el lugar. Y le recomendé cuatro o cinco iglesias que hay por acá, muy buenas, donde se puede nutrir. Pero en la iglesia en casa debemos tener una estrategia. Y debemos ganar principalmente a los no creyentes. Entonces vamos, estrategia, vamos ahora con la I, estrategia. Y incluimos a cada creyente en el ministerio. Todos deben participar. Por eso es que una vez que se acabe el nivel cuatro, y haya una graduación simbólica entregándoles unos diplomas en junio, a esos que se graduaron, los vamos a programar para visitar las cárceles, los hospitales, los niños de la calle, los orfanatorios, los albergues, el leprosario, tenemos uno aquí, el asilo de ancianos, el asilo de ancianas, los cintudones de pobreza, los centros de rehabilitación para alcohólicos y drogadictos. Y los vamos a programar para que vayan. Ese va a ser el campo de práctica. Los que perseveren, el año que sigue, los vamos a enviar ahora a sus casas. Aparte de que los vamos a incluir para que enseñen estos cursos. También presigimos a cada creyente. Todos, todos a los ojos de Dios son ministros. Tienen que aprender a desarrollar su ministerio. Y por último, la A, estrategia. Adoramos a Dios con libertad. Entonces, ¿cómo? No hay un estilo aquí de que sea ni muy solemne, ni muy ruidoso. Tratamos de ser de un término medio. Si alguien quiere danzar, que dance. Está bien. Tampoco obligamos a todos, ¿no? Hace muchos años alguien estaba al frente aquí, pues con una... Con una guitarra y les dijo, el que no... El que no dance es porque no ama a Dios. ¿Cuántos aman a Dios todos? ¡Ah! El que no dance no ama a Dios. Eso no es cierto. No es necesario danzar para demostrarle a Dios que le amas. Y como la mitad no brincó, dijo, ¿y por qué se avergüenzan ustedes si empezó a dar? Y tuve que interrumpir y le dije, ¿sabes qué? No es así. Gracias. Yo más bien procuro que la gente se sienta cómoda. Que si no quiere cantar, que no cante. Que si no quiere, pues, danzar, que no dance. No es obligatorio. Hay libertad. Si alguien se quiere... Se... Se... Quiere aceptar que se siente. Pero que haya libertad. Pero si alguien quiere danzar, que dance. Que sepa que no se le va a juzgar. Y estar viendo, ay, mire ese carnal. No, 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 no me hagan eso. Porque todos adoramos a Dios en una expresión diferente. Entonces, resumimos y terminamos. Estrategia. E. Elaboramos reuniones para nuevos. S. Servimos a la gente. T. Tenemos propósitos bien definidos. R. Recurrimos a una estructura simple. A. Aceptamos a todos tal como son. T. Tenemos un plan de crecimiento. E. Enseñamos sobre comportamiento. G. Ganamos a los no creyentes. I. Incluimos a cada creyente en el ministerio. A. Adoramos a Dios con libertad. Estrategia. ¿Qué le parece si oramos y le damos a Dios gracias? Y le pedimos que podamos ser parte de su obra en esta generación. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te suplicamos, bendito Padre, que nos hagas parte de tu obra. Queremos ser parte de lo que tú estás haciendo en el mundo, Señor. Empezando en nuestra Jerusalén, en nuestra casa. Que podamos definir con claridad las necesidades de aquellos a quienes queremos alcanzar. Empezando con nuestra familia, con nuestros vecinos, con nuestros amigos. O de grupos específicos, Señor. En cárceles, hospitales, orfanatorios, niños de la calle. O en incluso naciones, Padre. Porque tú quieres que llevemos el Evangelio a todas las naciones. Te pedimos en el nombre de Jesús que podamos sostenernos. Permanecer en la doctrina de Cristo, Señor. Lo que Jesucristo enseñó y no lo que enseñan los hombres, Padre. Para el beneficio de tu reino y de tu causa, Señor Jesús. Bendito y alabado seas, Padre. Gracias. Amén. Muchas gracias. Continuamos en diez minutos. Instrucciones. A continuación vienen las cuatro acciones de amor del discípulo. Aplica. Memoriza. Ora. Resuelve. Si una enseñanza no se pone en práctica, es infructuosa y no lleva fruto en quien la recibe. Si ya realizaste estas cuatro acciones de amor, termina el video aquí. Si aún no las realizas, continúa con el video. Vas a necesitar. Un cuaderno o una hoja. Una pluma o lápiz. Pausa el video hasta que los tengas listos. Si no los tienes, puedes regresar para completar la lección. Reproduce el video cuando ya tengas con qué y dónde escribir. Aplica. Visita al menos diez personas en tu comunidad, o llámalas o procura abordarlas en tus actividades diarias. Diles que estás haciendo una encuesta de opinión en la comunidad, que no quieres venderle ni compartirle nada, que solo te gustaría hacerle cinco preguntas sencillas y que solo tomará dos minutos. 1. ¿Cuál le parece es la mayor necesidad en este lugar? 2. ¿Está asistiendo activamente a alguna iglesia? Si contesta que sí, pregúntale a cuál asiste, y si responde que a una iglesia o denominación cristianas, dale las gracias y termina la encuesta, pero si asiste a la iglesia católica, o mormona, o testigos de Jehová u otra secta, prosigue con la encuesta. 3. ¿Por qué le parece que la mayoría de la gente no asiste a la iglesia? 4. Si buscara una iglesia a la cual asistir que esperaría que tuviera. 5. ¿Qué consejo podría darle a los cristianos que realmente desean ayudar a la gente? 6. Solo escribe sus respuestas al reverso y dale las gracias. 7. El objetivo es conocer 8. Las necesidades reales de la gente que nos rodea. 9. Nota. Guarda las encuestas, las necesitarás en el nivel 4. 10. Escribe cuándo y cómo planeas hacer las encuestas. 11. Pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea. Memoriza. 1 Corintios 9, 22. 2. Aplica las acciones escudo. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles, a todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea. Ora. Transcribe la siguiente oración y agrega algo personal. Padre Santo, muéstrame las necesidades de la gente que me rodea y dame el poder y la sabiduría para poder ayudarlos y llevarlos a Cristo. Pausa el video y reprodúcelo cuando hayas completado la tarea. Resuelve. 1. Escribiste cuándo y cómo planeas hacer las encuestas. A. Sí. B. No. 2. Aplicaste las acciones escudo con Primera de Corintios 9, 22. A. Sí. B. No. 3. Escribiste la oración y agregaste algo personal. A. Sí. B. No. Selecciona la opción correcta de acuerdo a lo aprendido en la lección. Aun cuando en algunas preguntas todas las opciones son correctas, selecciona la correcta con base a la lección. 4. ¿Qué es el pacto de compromiso? A. Un juramento a Jesucristo y la Iglesia. B. Un compromiso a Jesucristo y la Iglesia en casa. C. Un compromiso a Jesucristo y las misiones. D. Un compromiso al Espíritu Santo y la Iglesia en casa. 5. ¿Qué es el pacto a la madurez? A. Un compromiso a hacer todo lo necesario para crecer espiritualmente. B. Un compromiso a servir todo lo necesario para crecer espiritualmente. C. Un compromiso a orar todo lo necesario para crecer espiritualmente. D. Un compromiso a ayunar todo lo necesario para crecer espiritualmente. 6. ¿Qué es el pacto al ministerio? A. Un compromiso a usar los dones dados por Dios para servir a Dios. B. Un compromiso a usar los dones dados por Dios para servir a otros. C. Un compromiso a usar los dones dados por Dios para servir a la Iglesia. D. Un compromiso a usar los dones dados por Dios para servir a Dios y a otros. 7. ¿Qué es el pacto a las misiones? A. Un compromiso a compartir la Biblia. B. Un compromiso a defender las buenas nuevas de otros. C. Un compromiso a compartir las buenas nuevas a otros. D. Un compromiso a compartir las buenas nuevas a los pobres. 8. ¿En qué nos convertimos finalmente? A. En lo que nos comprometemos. B. En siervos de Dios. C. En lo que nos hace Dios. D. En lo que queramos. 9. ¿Para quiénes debemos hacer reuniones especiales? A. Para los nuevos. B. Para los hermanos. C. Para los creyentes. D. Para los líderes. 10. ¿Qué debemos hacer con la gente que nos visita? A. Servirla. B. Tratarla bien. C. Amarla. D. Comprenderla. 11. ¿Qué debemos tener bien definidos? A. Nuestros objetivos. B. Nuestros propósitos. C. Nuestros proyectos. D. Nuestros planes. 12. ¿Sobre qué debemos enseñar principalmente? A. Sobre teología. B. Sobre escatología. C. Sobre profecía. D. Sobre comportamiento. 13. ¿A quiénes debemos ganar para Cristo e invitar? A. A los no creyentes. B. A los que se han apartado. C. A los vecinos. D. A los hermanos. D. Al terminar el video, envía tus respuestas. Por WhatsApp, ¿a quién te envió este enlace? Escribe tu nombre y a continuación solamente las letras de tus respuestas. Por ejemplo. 1A. 2A. 3B. 4A. 5B. 6D. Etcétera. Por email. A. Cursos audiovisuales. F. E. Arroba. Gmail. E-mail. Punto com. Envía la misma información. Y recibirás tu evaluación por el mismo medio. Si estás tomando este curso en un grupo de estudio presencial, entrega la hoja al instructor. Si estás tomando este curso en un grupo de estudio en línea, toma foto a tu hoja de respuestas y envíala al instructor como te lo indique. Gracias por ver el video.